Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la nipona Toyota porque Toyota está preparando su nuevo camión de hidrógeno junto a su filial Hino Motors y bueno, como sabemos la compañía japonesa se ha unido con su ya mencionada filial Hino Motors especializada en camiones dentro del grupo Toyota para realizar un modelo que va a tener una autonomía que va a rondar los 600 kilómetros y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, al igual que hace unos años la marca Toyota fue una de las primeras marcas en apostar por los autos híbridos ahora la compañía japonesa está dejando claro que su apuesta de futuro es la pila de combustible de hidrógeno bueno, una tecnología que poco a poco está llegando incluso al mismo presente la mano de modelos ya disponibles los concesionarios como por ejemplo el Toyota Mirai y otros interesantes nuevos proyectos que buscan mostrar y perfeccionar sus ventajas también en un segmento que se está viendo en esta nueva tecnología una gran oportunidad para el futuro el de los camiones pesados bueno, es cierto que no es primera vez que la marca Toyota lleva esta tecnología a un camión como se pudo ver en el pasado en el pasado año en un proyecto junto a Kenwood llamado Proyecto Portal y que se puede ver en el video de arriba y bueno, sin embargo ahora la compañía japonesa se ha unido a su filial Hino Motors que es especialista en vehículos de transporte pesados dentro del grupo Toyota para trabajar conjuntamente en un nuevo camión con pila de combustible de hidrógeno que se va a aprovechar de la más moderna tecnología con estas dos marcas este modelo que nacerá de la base de un Hino Profia FR1 AWHG que es un camión de 25 toneladas y como largo casi 12 centímetros de ancho 2,5 y de alto 3,7 contará con un tren motriz con dos pilas de combustible similares a la de su modelo Mirai que también servirá de la tecnología híbrida para vehículos pesados de la marca Hino bueno, de esta manera este camión contará con un motor AC síncrono que va a servir de un tanque hidrógeno de gran capacidad y estas dos pilas que irán cargando una batería de iones de litio para que se garantice así una autonomía que va a rondar los 600 kilómetros y todo ello con unos reportajes muy cercanos en duración a lo que supone llenar un camión de combustible diésel Toyota busca con esto ofrecer su propia alternativa a otras interesantes propuestas de camión de hidrógeno como la de Hyundai o Nikola con tres que van a llegar este año a Europa y tal vez podrían llegar acá a Chile y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!